Rafael Márquez, jugador del club de fútbol Atlas y de la selección mexicana, además del cantante de música de banda Julián Álvarez, fueron señalados por tener nexos con el crimen organizado, tras revelar una lista de presuntos prestanombres por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de los Estados Unidos. El secretario general de gobierno, Roberto López Lara, dijo que esperará la notificación para poderse pronunciar sobre el tema, debido a que no se les ha integrado alguna averiguación previa. Escuchemos a Roberto López Lara, secretario general de gobierno. No tengo en estos momentos, en estos momentos en el gobierno del estado, en la fiscalía del estado, no hay ninguna carpeta de investigación ni averiguación previa contra ninguno de estos dos personajes. El documento que dio a conocer el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó con congelar las cuentas de 20 mexicanos, 15 de ellos originarios de Jalisco, además de 42 empresas. Escuchemos a Roberto López Lara, secretario general de gobierno. Se trata de un deportista y un artista. Yo no quisiera verme sorprendido, sino más que nada que se aclaren en las investigaciones, tampoco quiero hacer señalamientos que no tengan en estos momentos, no hay ninguna carpeta de investigación abierto en el estado en contra de estos, tanto del artista como del deportista. Señal informativa, Henry Saldaña.